Viva la raza Sube tu bandera si tu eres latino Todos los latinos Sube tu bandera si tu eres latino El mundo de latinos Soy un campeón, represento a mi nación Que vivan los latinos, somos la generación Estamos a un nivel que no llega ni en avión Por eso no fallamos cuando estamos en acción Latino juego por el joven se que enganchó Picante, caliente, como el sol Tú sientes el falla, sientes la presión Somos los latinos, no hay nadie mejor Sube tu bandera si tu eres latino Todos los latinos Sube tu bandera si tu eres latino El mundo de latinos Sube tu bandera si tu eres latino Todos los latinos Sube tu bandera si tu eres latino El mundo de latinos No jugamos, esto aquí no es juego Latino World Order, we bring the fuego Para la patria, para mi gente Se siente, míralo a la cara de frente Estamos en alerta, tomando la puerta Rompiendo paredes, dale que tú puedes Somos latinos, tenemos azones El mundo es nuestro, una invasión Tired of the talking, talking, we walk it Ten mucho cuidado, remain cautious No pueden con nosotros, aquí andamos locos Latino World Order, esto es de nosotros Sube tu bandera, si tú eres latino Todos los latinos, sube tu bandera Si tú eres latino, el mundo es latino Sube tu bandera, si tú eres latino Todos los latinos, sube tu bandera Si tú eres latino, el mundo es latino Gracias.